Tu horóscopo personal, en el día de hoy Aries, Venus, el planeta del amor, el planeta de la belleza, entra en tu signo salpicándote de encanto, de belleza, de magia, te sentirás hoy como nunca antes, la necesidad de relacionarte con los demás, lo que te va a llevar a ser compromisos, promesas, uniones, y hoy te podrías convertir en la representante de la paz y la reina de la diversión. Tus números de suerte son el 49, el 6 y además el 59. 59, Tauro, la entrada de Venus en tu casa 12, te llena de inspiración y te lleva a ponerte en contacto con tu espiritualidad. Hoy buscarás aquellas cosas y aquellas personas que te brinden paz a tu vida. Hoy es tu día, es tu momento ideal para preparar en tu hogar un altar donde puedas agradecer, orar, ponerte en contacto directo con tus seres de luz. Date un baño hoy. Y tus números de suerte son el 17, el 34 y además el 28. Géminis, Venus, entra hoy en tu casa 11, exaltando favorablemente tu mundo de las amistades. Las actividades en grupo, especialmente con amigos, serán todo un éxito. Este fin de semana gozarás de amor, de compañía, de comprensión en todos. Venus, tu pareja será tu mejor amiga, no le temas ni no te comprometa con nadie a trabajar en conjunto. Hoy es tu día para el amor. Y tus números de suerte son el 48, el 59 y el 73. Cáncer, Venus, crea hoy las circunstancias favorables que van a traer a las personas que facilitarán tu trabajo. Estarás muy creativa y te vas a inclinar por todo lo que sea arte, belleza, diseño, decoración. Si estás en busca del amor, lo vas a encontrar en alguien que tú será para ti, tu maestro en la vida. Hay sorpresas muy agradables para ti en el amor. Tus números de suerte son el 6, el 20 y además el 49. Vámonos inmediatamente con Leo. Cambios y más cambio en tu manera de ver las cosas. Alguien especial te abrirá las puertas a lo desconocido. Todo viaje promete ser placentero. Visita hoy lugares que nunca antes has explorado, ya que lo nuevo, lo nunca probado por ti, se va a convertir en una bella experiencia gracias a Venus, el planeta tuyo, el planeta que te consiente. Y tus números de suerte son el 38, el 1 y el 47. Vámonos inmediatamente con Virgo. Se estimula el aspecto sexual en toda relación existente con el tránsito de Venus por tu casa octava. La relación amorosa que comience con Venus transitando por esta casa en el día de hoy será muy intensa durante el tiempo que dure y dejará una gran impresión en tu vida. Excelente el día de hoy para conseguir una ayuda en el amor y financiera. Hoy, ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Y tus números de suerte son el 4, el 73 y el 59. Vámonos con Libra. Harás hoy las paces con alguien con quien ha estado en pleito, en conflicto. Lo que significa relacionarte en este día de hoy se enfatiza para ti con la entrada de Venus en tu séptima casa. Toda unión será exitosa y podrás expresar hoy tu amor, tus sentimientos con facilidad, tanto en tu relación sentimental, como en tu matrimonio, en tu amistad o con ese alguien que tú vives una relación sentimental. Tus números de suerte son el 19, el 5 y el 59. Scorpion, menos en tu casa sexta, te llevará a enfrentar aquellos problemas o dificultades que puedas tener con tu pareja. Por otro lado, lo relacionado con el amor, con tu trabajo, con tu estudio, se enfatiza favorablemente, llevándote a relacionarte mejor con tu jefe, con tu compañero de trabajo, con tu compañero de estudio. Hoy gozarás de la buena salud. Cuida tu salud, que es un templo. Come sano. Y tus números de suerte son el 12, el 2 y el 41. Vámonos inmediatamente con Sagitario. Estarás hoy creativa y las relaciones amorosas están muy bien aspectadas para ti. Hoy, en el fin de semana, diversión, entretenimiento, se enfatizan con la entrada de Venus, el planeta del amor. En tu quinta casa será muy difícil disciplinarte, ya que estarás como una niña haciendo travesuras, jugando, divirtiéndote como nunca antes. Hay sorpresas muy especiales para ti en el amor. Tus números de suerte son el 29, el 18 y el 73. Vámonos inmediatamente con Capricornio. Decora, embellece hoy todo tu ambiente y se convierte en un pasatiempo favorito para ti, ya que Venus, en tu casa cuarta, te dotará de mucha creatividad y buen gusto. Las actividades de este fin de semana, compártela con tu familia, con tus amistades y todas serán un éxito. Haz un alto en tu agitada vida, disfruta de las comodidades y la intimidad en este fin de semana con ese alguien especial. Deja la timidez hoy, llámalo, búscalo, que el ambiente se presta para eso. Y tus números de suerte son el 33, el 16 y el 5. Acuario, estarás hoy amistosa, cooperadora, paciente para con los demás. Aprovecha hoy para seducir a tu pareja con tus palabras, así como para manifestar tu estado creativo. Tus palabras serán dulces, como la miel, ya que Venus, el planeta del amor, el planeta de la belleza, visita tu casa de la comunicación. Hoy es el día para ese alguien especial. Deja la timidez hoy, llámalo. Y tus números de suerte son el 7, el 10 y el 3. Pisces, por último, tu casa del dinero se enfatiza con la entrada de Venus en la misma del día de hoy. Lo que va a traer dinero y posesiones materiales hacia ti. Este tránsito favorece toda transacción en el amor y financiera. Todo se va a dar para tu beneficio. Cuídate, sin embargo, de ser extravagante y de excederte en los gastos en el amor. Hay sorpresas muy agradables para ti. Hoy es tu día especial para el amor. La temperatura se presta para un romance especial. Y tus números de suerte son el 15, el 38 y el 49. Tu horóscopo personal. A nombre de Canal de Decor Autos con todo. Absolutamente todo para tu carro. Canal de Decor Autos. Recuerde que siempre, todos los días, chequea tu horóscopo personal en YouTube. Sígueme, José Canalda. Si te gustó este horóscopo personal, compártelo con tu gente en Facebook o tus redes sociales. Twitter, Instagram. Gracias por tu apoyo. El Gobierno de la Línea punto com.